Vea usted, hay videos que nos sorprenden en las redes sociales. Uno porque muchas personas tenemos diferente perspectiva a la hora de poderlo interpretar. Pero vea usted, este video ha surgido en las redes sociales y ha creado una serie de cuestionamientos por parte de la seguridad que existía en ese apartamento. Y es que una familia llega a ver un apartamento en un tercer nivel de un edificio. Pero vea usted, hay medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta, pero también responsabilidades de los padres. Veamos parte del video para que usted observe realmente qué pasó. Si fue descuido, inseguridad del lugar o realmente irresponsabilidad de la madre. Vea. Vea usted, en las redes indican esto. En un acto de puro instinto, la mujer logra tomar al pequeño de un pie luego que se desprendiera al vacío. Las cámaras de seguridad de un edificio en el barrio Los Laureles de Medellín, en Colombia, registraron este heroico acto de una mujer que logró tomar el pie de su hijo de 18 meses de edad a punto de caer del tercer piso. La mujer que al parecer hablaba por celular, escuche usted, este es otro caso, otra versión, pues al parecer hablaba por celular y salió del ascensor con la pequeña. La menor quiso recostarse en una baranda que no tenía el barrote, pero el mal cálculo en la distancia prácticamente la hizo casi caer al suelo, al vacío. La madre se tiró al suelo y extendió su mano hacia la baranda con tal de agarrar y tomar por un pie al menor. Pero de inmediato las personas que se encontraban en el mismo nivel bajaron las escaleras para auxiliarla. Afortunadamente lograron detenerla. Pero vea usted, acá hay dos preguntas. Una, cierto, no hay un barrote, es peligroso. Pero vea usted, le vamos a pedir a la producción que en el momento que salga del elevador observemos a la madre. Desde que sale del elevador va más concentrada en hablar por el celular que ver a su hija. Vea usted, acaba hablando por teléfono, la tiene de la mano. Luego el arquitecto a un costado explicándole parte de... Vea usted, acá se va la niña, ella ni siquiera se ha dado cuenta que no hay barrote. Pero la mano derecha, vea usted, hasta de último es que suelta el celular. En ese momento ha sido criticada también en las redes sociales porque no tiró el celular y con las dos manos agarró a la nena, sino que no suelta el celular. Vea usted, acá está. La nena se quinta a agarrar, con una mano lo agarra, hasta después suelta el celular. ¿Qué tan importante era la llamada para no ponerle atención a su hija? Es la pregunta. Yo no descarto que haya sido heroica, para nada. Pero vea usted, las críticas en las redes sociales son claras. Es heroica, sí, por una parte, pero también irresponsable por otra. Habla por teléfono y no se da cuenta que la niña está en riesgo. Desde un tercer nivel, sin barrotes. Inseguridad por parte de la desarrolladora y también irresponsabilidad por parte de la madre. Critique usted, deduzca usted.